Les estamos presentando Dígalo Aquí. Seguimos con martes de inmigración acá en Dígalo Aquí. De inmediato tendremos una llamada telefónica. María desde Coralway. Se comunica con nosotros en Dígalo Aquí. Adelante, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Te quiero preguntar, yo estoy aprobada desde el 2010 por una petición de una hermana. No me ha salido nada. En la Internet salgo aprobada. Tengo una hija ciudadana que me puede pedir ahora. Y el año que viene tengo que renovar la visa de turismo. ¿Tendré algún problema? Gracias, María. Ok. Olvídate la petición de la hermana, que son 14 años de espera. Y si se va por el 2010, el boletín de visa va por el 2005. O sea, que te faltarían 5 años con ella. Y no te da estatus migratorio, no te da estatus legal. Si tienes una hija ciudadana, buenísimo, que sea mayor de 21 años, te puede hacer la petición. Si estás en los Estados Unidos, la puedes hacer desde aquí, pero no me puedes salir. 90 días de tu entrada puedes hacer las dos cosas, petición y ajuste de estatus aquí adentro. ¿90 días después que entres? Después que entras. Antes no, porque se entiende fraudulenta. Ok, la entrada. Entonces, eso sería lo ideal, eso es lo que yo aconsejo. No te aconsejo que renueves la visa de turista porque probablemente te la van a negar porque tienes que poner que tienes una hija ciudadana y al poner que tienes una hija ciudadana te va a decir, señora, haga su visa de migrante y no te dan la visa de turista. Ok. A ver, wow, vamos a ver cómo buscar aquí. Te traigo los libros. Estando asilado en Estados Unidos, ¿puedes pedir a un familiar? No. Vamos a atender desde Tampa. Elizabeth nos llama desde Tampa. Elizabeth. Elizabeth, sí. Adelante, Elizabeth, seguimos respondiendo en Instagram. Aló. Buenas tardes, de verdad que los felicito por su programa. Gracias, Elisa. Y mi pregunta es la siguiente. Yo soy ciudadana americana y tengo mi pasaporte venezolano vencido. ¿Yo puedo entrar a Venezuela y salir? Porque me han dicho que no me dejan salir con mi pasaporte americano. Esa es mi pregunta. Gracias. Puedes entrar a Venezuela con el pasaporte vencido y con la cédula, ya lo dijimos, ¿verdad? Pero el problema sí se va a presentar en la salida. Entonces, allí es la cuestión de suerte de quien te toca, que legalmente, legalmente no te deberían parar porque tienes un pasaporte para viajar y es americano. Pero bueno, como ellos no soportan eso, entonces, lo ideal sería que si vas a Venezuela, aproveches de sacarte el pasaporte venezolano allá, con palanca, sin palanca, no sé cómo está funcionando eso ahorita, pero, o por las vías normales, que también supuestamente que está funcionando, no lo sé. Pero si puedes quedarte y aprovechar de sacar el pasaporte venezolano para no pasar un mal rato, pero no te van a tener, no te pueden tener ahí tres días encerrada, o sea, parada en Maiketía para poder salir. Bueno, pero esto es una dictadura, acuérdate. Entonces, es preferible que te vayas sobre seguro, no vayas a pasar no solamente un mal rato tú, sino tu familia. Morela, vamos a pedirle a la gente de Instagram que hagan la pregunta en un solo punto, porque esta va por partes, ¿no? Y leerla complica. Morela dice, fue en abril antes de que se me venciera la visa a la embajada venezolana a renovar y me la negaron, me negaron la visa. Y tenía visa de estudiante y me la quitaron que se vencía en diciembre. Más abajo dice, he tenido, y he tenido visa, me imagino desde los ocho años, me imagino de turista y tengo 41, es la primera vez que me niegan. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para volver a pedir una visa? Ok, yo diría que no aplicarás nuevamente para la visa porque te la van a negar otra vez. ¿Qué pasa? Que el criterio del oficial es la intención de emigrar. O sea, entonces ya el cambio del criterio. Volvemos a repetir, los lazos en el país. Entonces, esta persona consideró que no tiene el lazo en el país suficiente como para atarte en Venezuela. Pues, entonces, la idea, tristemente, te la negaron con un récord excelente. Pero también vieron, bueno, tiene visa de turista, de estudiante, ¿para qué está pidiendo la de turista? O sea, nada, te tacharon las dos visas, te las negaron. Normalmente el reglamento es esperar seis meses, pues, si quieres volver a aplicar. María Trina, una pregunta que se ha repetido. ¿Dónde te pueden contactar aquellas personas que quieren consultarte algo? Bueno, estamos en el Twitter, arroba abogada Burgos. Puede mandar mensajes directos para hacer la pregunta. En Instagram estamos en María Trina Burgos, facilito, y ahí pueden hacer la pregunta también, con mucho gusto les respondemos. Nos llaman desde acá de Miami. José, aló, muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, oíganme. Mire, yo soy cubano. Así es. Y tengo 77 años, ya llevo seis años aquí. Yo tengo miedo con todo esto que han dicho, ¿no? Sí. A mí la visa que me habían puesto era N1, no sé, especial, no sé qué cosa es eso, ¿no? Cuando vine para acá en eso. Entonces estoy asustado porque yo estoy enfermo. A mí me han, yo apliqué al año para la residencia. Y ahí me mandaron, eso, y aparte después me dijeron que tenía, que a mí, como yo he estado con una hija mía, que ella no tenía que pagar nada mío, que eso era el gobierno aquí americano. Entonces yo tengo algún miedo, como están diciendo, todo eso es dinero, ¿ya? Y yo no tengo dinero. Bueno, claro, gracias, señor. Perdón que me ahogué. Bueno, aquí, bueno, aquí la cosa está preocupante. Le entiendo la preocupación del señor porque, perdón. Sí, no, estamos en vivo. Ya, 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 ya. ¿Ya estás bien? Ya, ya, lista. Que ha hablado muy rápido, ha hablado muy rápido. No, sin duda que también, además que está muy activa en estos momentos la participación. Agradecemos a todas las personas Que se están tratando de comunicar con nosotros De diversos lugares, no solamente de acá Del sur de Florida, no solamente de acá De Estados Unidos, sino también Han llamado a Panamá, de Venezuela Agradecemos de verdad la participación Y lo que dijo Yatsú Tratan de hacerlo en un solo bloque Para que no sea tan difícil Bueno, disculpe la interrupción al señor Que tiene esta preocupación Bueno, él tiene muchos años aquí, esa visa N1 no sé cuál La categoría, es una categoría Muy antigua para los cubanos, me imagino Y la idea acá, no se preocupe O sea, si usted tiene algún delito, una felonía Hay cierto miedo con los cubanos De que los están deportando Entonces ahí realmente hay si tendría que conseguir Que antes no estaba Ahora, pero él puede tener miedo, y voy a inferir Pero escucho por su edad Dice que está enfermo, a lo mejor obviamente ha tenido Beneficios a nivel del seguro De Medicaid Ese tipo de cosas Que es normal en personas de esa edad ¿Pudieran ser parte De todo este posible proyecto Que está allí, que es parte de la preocupación Que pudiera tener? No, ahí le digo al señor que no se preocupe Recuerden que los cubanos tienen la ayuda Del gobierno Cuando entran con parol Esa ayuda es legal Esa ayuda es legal Esa ayuda es completamente legal Así que el señor que no se preocupe Gracias Maritrina Maritrina, muchas preguntas Todavía quedaron por responder Sin embargo, pues el tiempo en televisión Más bien tratamos de extenderla Para respondérselos a todos ustedes Y se ahogó la invitada Gracias Maritrina por acompañarnos Tiempo a hacer pausa Al revés Seguiremos con más De Dígable Aquí No se retiren Les estamos presentando ¡Gracias Maritrina! ¡Gracias!